Hola, 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 familia americana, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén en el mundo. Para todos ustedes, un gran abrazo a la distancia. Segundo video del año de órbita escarlata. Primero, para ratificar, como les habíamos dicho acá, confirmar los refuerzos americanos, los que ya teníamos, el arquero Eder Chau, John Arias, el extremo, el arquero venezolano Joel Graterol, que aunque algunos decían que todavía no estaba firmado, el chileno Urueña, sumados a los que les habíamos dicho que aún no se habían anunciado, pero se los tuvimos aquí en órbita escarlata, el señor Nicolás Giraldo, lateral izquierdo, el volante de primera línea, Felipe Jaramillo, la incorporación de Juan David Pérez, como les decíamos en la introducción o en la descripción del video anterior, qué desastre van a ser el par de ratones por esa banda derecha en las defensas y en los equipos rivales. Todo esto sumado a la gran contratación de Adrián Gustavo, Adrián Ramos, el hinchado número uno de América de Cali, el que más quiere esta camiseta y estoy seguro que nos va a dar demasiadas alegrías. Creo que la gestión de la Junta Directiva en cabeza del señor Tulio Gómez ha sido igual a la de los años anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras antes no teníamos recursos económicos porque mucha gente decía no hay que ir al estadio, vamos a tratar de sacar a Turio porque el cáncer es que una cosa que la otra, América no tenía dinero y aún así le pedíamos refuerzos a América de Cali, le pedíamos contrataciones a Turio Gómez y ellos trataban de hacerlo, sacaban el dinero, hacían las gestiones, no tenían la chequera que tienen ahora y las contrataciones no eran rimbombantes, pero con esas contrataciones terminamos siendo protagonistas, terminamos siendo campeones y estamos en libertadores. Ahora que tenemos la capacidad económica, están contratando muy, muy bien. Así que señor Tulio Gómez, a todos los que le decían verdulero, tendero, que no sabe de esta vaina, que es el arque, que es el cáncer, señor Tulio, como siempre le dijimos, muchas gracias y creo que esas personas deben estar mordiéndose los labios por todo lo que terminaron diciendo, que no fue cierto. A la junta directiva en su momento, al Gato Pérez, que no era más como un gatito de porcelana, un poco más decorativo, ahora a Romerito, a Romero, a Mauricio Romero y al señor Álvaro Ríos. Todos ustedes han participado activamente y asertivamente en las contrataciones americanas. Tenemos un par de noticias que quería compartirles antes de comenzar esta semana porque se viene el torneo y es bien, si Dios lo permite, estaremos acompañando al Rojo de Cali en este gran torneo, viendo los nuevos refuerzos, viendo la situación, entrevistando a los jugadores, participando, hablando con el técnico, en fin, viendo cómo va a ser el equipo, el planteamiento y la cara de este América 2020. Un par de noticias las tengo para hoy. Primero, de acuerdo a la intención de la junta directiva, más o menos entre 10 y 11 serán los refuerzos que este América de Cali tendrá para el 2020, para afrontar Libertadores, Liga, Copa, en fin, para todos los torneos. Descartado completamente la llegada de Cristian Arrieta, el lateral derecho del Envigado, a América de Cali. Las negociaciones no pudieron llegar a feliz término, Envigado pedía un dinero, América ofrecía otro y al final no pudieron ponerse de acuerdo. Esto significa que Zuluaga ya no va a salir, que Zuluaga se va a quedar en el equipo, ya no va a haber una negociación con él, a menos de que surja algún otro jugador, pero no dentro de lo que estaba presupuestado. Otra posibilidad, otra situación que ya tampoco se va a dar es la de Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez no vendrá a América de Cali. Su alto costo, su salario es muy alto en la MLS. Está alrededor de los 180 millones de pesos colombianos haciendo la conversión. Es algo difícil para cualquier equipo poder sostener ese tipo de salarios. Adicional, su continuidad en las lesiones imposibilitan a América de Cali para poder tenerlo en sus toldas. Pero por otro lado, el tema de Oscar Cabezas, más exactamente Oscar Eduardo Cabezas, segura, nacido en Tumaco el 22 de diciembre de 1996, con 23 años, jugador colombiano, defensa central, de un 80 metros de estatura, 75 kilos, jugador que haya pasado por Patriotas, o que haya comenzado su carrera en Patriotas, que terminó o pasó a Rosario Central, que está jugando en este equipo argentino, con el que consiguió un título, terminó siendo campeón de la Copa Argentina. Es muy probable, hay un 90%, bueno, no, un 80% de probabilidades de que llegue a las toldas americanas a reforzar la defensa. Lo cual es una muy buena noticia, porque en esta zona necesitábamos un refuerzo, necesitábamos más jugadores. Aparentemente se está gestionando el tema de un delantero, lo del trencito Valencia es humo, es descartado, eso no está dentro de las posibilidades de América de Cali, y también se está tratando de buscar un lateral. Si se da lo del central, se buscaría primero el delantero, y después, si existe la posibilidad como una opción, sería el lateral, pero mínimo serán 10 los refuerzos de América de Cali. Para los que preguntan por Rangel, está prácticamente descartado que Rangel se quede. Rangel está en el equipo, está entrenando, porque no puede perder forma, pero las negociaciones se van a dar. En algún momento se van a dar y Rangel se va a ir. Tendremos Liga, Betplay, tendremos Copa Libertadores, tendremos Copa Betplay, tenemos la Superliga, en fin, tenemos una cantidad de torneos, así que necesitamos muy buenos jugadores, y creo que se está armando de cara a conseguir varios, varios títulos. ¿Qué tal sería ver en diciembre América de Cali jugando una final del torneo mundial de clubes con un Real Madrid, con un Liverpool, ese duelo de rojos? En fin, se vale soñar, señores, se vale soñar. Tenemos muy buena nómina, esperemos que el profesor Guimarães siga haciendo las cosas de buena manera y que la Junta Directiva siga apoyando a nosotros, como hinchas, nos corresponde hacer lo mismo. Así que vamos todos a abonarnos, vamos todos a ser participativos y apoyar, a retribuir todo lo que están haciendo con nosotros de la misma forma, llenando el Pascual semana a semana. Y por último, contarles cuáles son los patrocinadores para este 2020 de América de Cali. Vamos a continuar con Super Heroes, W Play, Pepsi, que es el más importante o el que más dinero aporta, Umbro, que va a seguir vistiendo al equipo americano, la Lotería del Valle y los hoteles o la cadena de hoteles Solares hay. Adicional, este año entraron Gillette y Águila son los nuevos integrantes de la familia americana. Para ellos la bienvenida y muchas gracias por confiar en esta plantilla. Eso es todo lo que tenía que contarles por ahora. Nos veremos desde el Estadio Nomecio Comacio del Campín el próximo domingo. Si hay alguna noticia de pronto extraordinaria o algo, se las contaremos, a lo que sepamos. Pero por ahora solamente me queda agradecerles a la cantidad de personas que se han suscrito al canal, que están ahí pendientes, a los comentarios, a los muy buenos comentarios que nos hacen. Eso nos motiva a seguir trabajando para ustedes. Muchas gracias a todos. La bendición del Altísimo los acompaña. Estén siempre con ustedes. Espero tengan un 2020 lleno de alegrías y que la Mecha nos dé una de esas tantas alegrías en este año. Un abrazo para todos. Que estén bien, adiós. Siempre ha sido y serás toda mi vida.